Señora Lorena, hoy 14 padres de familia están pasando por la misma angustia y la misma incertidumbre por la que usted pasó aquel día 14 de febrero en Parkland. ¿Qué imagina que debe estar pasando por la mente de estos padres de familia? Muy triste que sigan viviendo más familias, más personas, sigan viviendo este tipo de situaciones en este país. Me da tristeza, me uno en oración a todas estas personas que están viviendo esta situación, que han perdido su tiempo. De verdad que lamento mucho la situación. Me uno a las oraciones para que Dios les dé fortaleza, les dé ánimo en estos momentos tan difíciles. Solamente Dios les puede ayudar. Pero al mismo tiempo me da mal genio, me da ira, me da rabia. Ese es el sentimiento de que a estas alturas de la vida no se logre un control, no se logre hacer algo y se sigan perdiendo vidas, vidas inocentes, vidas donde tienen mucho por vivir, niños con sueños, niños con metas, familias por celebrar cumpleaños, por celebrar victorias, por celebrar muchas cosas y no lo pueden hoy celebrar por simplemente no haber un control. Es absurdo. De verdad que es absurdo. Hemos luchado, hemos hecho firmas, nos hemos reunido, hemos hecho de todo un poquito y nadie quiere ponerle control a esto. Nadie quiere ponerle atención a esto. Y me duele que hoy padres tengan que vivir lo que yo he vivido años atrás. Y me duele saber lo que dice mi hija ahorita. Es cierto. Tres hechos como estos lamentables han sucedido en tan cortos días. Es muy triste. Es muy triste. Es muy desilusionante saber que estamos en el país donde estamos, pero hayan ciertas leyes y ciertas normas y ciertas reglas por cumplir, pero algo tan importante y tan sagrado que es la vida, no se logre salvar. Es muy decepcionante eso. Y señora Lorena, entonces si usted tuviera al presidente y a los congresistas, a los senadores de frente como una mujer que ya pasó por esta tragedia, ¿cuál sería el mensaje que les quiero enviar? Los hemos tenido. Los hemos tenido. Hemos tenido estas reuniones porque hemos estado luchando, hemos estado en el Congreso, hemos estado en todo el lado. Y hemos peleado. Lo hemos hecho de frente. Lo hemos hecho a través de redes. Lo hemos hecho de todas las formas. Pero nadie quiere ponerle atención. ¿Hasta cuándo vamos a llegar a esto? ¿Hasta cuándo vamos a parar esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo pierdan la vida alguno de ellos? ¿Cuándo pierda la vida algún ser querido de ellos? ¿Ahí sí se van a poner en la situación de nosotros, de las personas que han perdido o no han perdido, pero que han pasado situaciones tan difíciles? Yo no entiendo. ¿Cuál es la espera? Yo no entiendo. Señora Lorena, nosotros tampoco entendemos esta situación. Y yo creo que muchas familias se encuentran preguntándose como usted, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que la tragedia toque a la puerta de alguno de estos congresistas, senadores? Ojalá y que no sea así y ojalá y que en esta ocasión se escuchen estas súplicas de un mayor control de armas. Muchísimas gracias a las dos, a Lorena y a su hija.